hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de itulab que nos está presentando su herramienta hay enigo que nos va a permitir simular de manera muy sencilla cualquier localización en nuestro gps en cualquier dispositivo ios y ipad o es sin la necesidad de tener el jailbreak en nuestro equipo una de las grandes virtudes que tiene esta función es poder estar disfrutando incluso el contenido de música o vídeos en plataformas de streaming de otros países y esto lo vas a poder estar realizando tanto en windows como en mac os con simplemente es un clic es literal un clic y te vas a cualquier lugar de este planeta y tiene además otras funciones como las de un joystick para estarte moviendo en cualquier lugar del plano como tú lo desees y si eres usuario de los archivos gpx que nos permiten tener lugares de este planeta guardados en pequeños archivos para luego importarlos con total facilidad este programa los ocupa y respecto a las aplicaciones donde lo vas a poder estar utilizando te va a funcionar incluso los juegos que tienen realidad aumentada como el que ves en pantalla además de cualquier otra red social de las que están apareciendo acá mientras ocupe el gps vas a simular cualquier lugar de este punto y la compatibilidad que tiene este programa es incluso con las últimas versiones de ios 14 está funcionando allí a la perfección así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a este enlace que te voy a dejar en la descripción tienes que elegir si lo vas a instalar en mac os o en windows en ambos sistemas operativos es exactamente igual este ejemplo lo vamos a hacer en windows así que presionamos allí en el botón de descarga y una vez que termine de realizar todo este proceso y ahora vamos a ingresar a nuestro dispositivo para ver que efectivamente me encuentro en mi ciudad de origen que es al norte de chile ahí está la ciudad de arica y lo que hay que hacer ahora mismo es ingresar al multitareas y estar eliminando todas las aplicaciones que ocupen el gps para que el programa funcione de manera correcta luego vamos a abrir el programa y teniendo el dispositivo conectado con cable al computador vamos a presionar acá en el botón de comenzar y automáticamente va a ser el proceso de conexión y una vez que termine deba estar mostrando y exactamente el lugar donde tú te encuentras ahí está mi ciudad pero ahora nos vamos a estar desplazando vamos a hacer un cambio de continente nos vamos a venir acá hasta europa y vamos a venir acá al reino unido y una vez que ingresemos acá vamos a elegir alguna ciudad por ejemplo nottingham y una vez que estemos acá ya va a estar cargando el mapa si te das cuenta en un rato simplemente puedes estar ingresando acabamos de encontrar esta plaza listo este es el lugar donde nos vamos a estar moviendo acá hay toda una curva y vamos a estar eligiendo esta opción que es simplemente para teletransportarse tú tocas allí y luego le presionas en ir a y automáticamente tu dispositivo ya ha cambiado su posición aquí en el planeta y ahora mismo podemos estarlo comprobando acá en nuestro dispositivo si es que vamos a alguna conversación le vamos a dar allí en compartir ubicación y si te das cuenta hace todo lo que es el cambio allí a la misma curva donde estábamos allí en el mapa efectivamente nos encontramos aquí en nottingham en reino unido es así de sencillo la teletransportación y en la parte inferior te va a estar encontrando todo lo que tiene que ver con los restaurantes los hoteles el transporte lo que sea es lo mismo que si estuvieses en aquel lugar del planeta luego tenemos la opción de dirigirnos de un punto a hasta un punto b el punto a eres tú y el punto b tiene que estar seleccionando cualquier otro lugar y acá tú puedes estar indicando si quieres ir caminando aumentando la velocidad o hacer todo este viaje en vehículo entonces luego simplemente presionas en ir a y automáticamente va a empezar a realizar todo este traslado te va a mostrar la distancia que va a recorrer el tiempo que va a estar tardando así que le damos ir a y obviamente lo va a estar realizando a través de una calle y ahí tú puedes ver cómo el desplazamiento se está haciendo en este mismo segundo y luego la tercera opción que tenemos acá es la de remarcar varios puntos acá en el mapa donde nos queremos estar trasladando podemos hacer un poco cada zoom hacia atrás y decir que quiero en este punto luego hasta acá luego venir hasta este otro sitio y a ir avanzando y trazar toda la ruta que tú quieres y también puedes estar cambiando acá todo lo que es la velocidad presionas allí en ir a y automáticamente te va a estar realizando el tiempo que va a tomar incluso puedes estar indicando cuántas veces quieres que realice todo este trayecto luego presionamos en ir a y automáticamente va a empezar a realizar todo este movimiento tú lo puedes estar viendo acá en el mapa y de hecho podemos estar comprobando si es que efectivamente este traslado se está realizando vamos a estar acá compartiendo la ubicación y cuando esté cargando todo lo que es el mapa te vas a ir dando cuenta de que se está moviendo así que podemos ver que efectivamente el programa en el computador está funcionando y ha sincronizado perfectamente lo que es el gps con el de dispositivo y ahí está haciendo todo el trayecto que hace un rato le indicamos que hiciese y una vez que termine te va a estar apareciendo este mensaje de confirmación de que todo se ha realizado de manera correcta presionamos allí en ok y también este programa te permite estar utilizando los archivos gpx de qué se tratan estos vienen a ser básicamente un punto en el mapa o un trayecto que tú quieres estar realizando de un lugar a otro te voy a dejar esta página web para que lo puedas estar probando va a estar allí en la descripción y vamos a estar descargando todo lo que es este archivo una vez que lo realizan son solamente unos pocos kilobytes aquí lo vamos a tener y luego simplemente tenemos que presionar acá en el botón de gpx para estar importando este archivo que acabamos de guardar tú se lo puedes estar enviando a otra persona esa es la gracia de todo esto le damos allí en abrir y te va a estar mostrando de inmediato la ruta que nosotros descargamos y te puedes estar trasladando allá si es que así lo deseas puedes estar modificando todo lo que es la velocidad de todo lo que es este viaje es así de sencillo y lo que también nos ofrece este programa viene a ser todo un historial de los movimientos que hemos realizado a través de nuestro dispositivo es así de simple tú puedes incluso pinchar algunas de estas opciones y están las borrando si es que así lo deseas y lo que también podemos estar realizando con este programa es hacer este traslado también pero con un segundo dispositivo este es el que yo tengo conectado ahora al computador pero si presionamos acá en más y detecta un segundo dispositivo como puedes ver acá le vamos a dar acá en reducir automáticamente va a estar realizando allí la conexión y ahora puedes estar realizando todo lo que son estos movimientos pero ahora con dos dispositivos y de hecho podemos ver acá todo lo que es la ruta donde ya se encuentra el segundo de hecho si tú haces un zoom a todo esto vas a ver que los mapas también están allí con una alta calidad y las funciones que veíamos recién son las mismas que puedes estar aplicando ahora a continuación para realizar los trayectos que tú desees así que le damos a ir a y automáticamente empieza a hacer todo el movimiento por ti ahí lo puedes ver y también puedes estar realizando todo lo que es un trayecto manejado con este control remoto que puedes estar viendo acá tú puedes incluso estar seleccionando el lugar hacia donde quieres estarte moviendo fíjate que va cambiando también ahí la flechita donde está el cursor azul y luego simplemente le das acá al botón de play y automáticamente empieza a realizar este traslado como tú puedes ver ahí obviamente puedes estar modificando la velocidad a la cual vas a estar realizando todo este proceso y también puedes detenerlo en cualquier momento y ahí te quedaste y el cuidado que debes tener con toda esta función es no estar metiéndote a través de las casas sino que utilízalo por ejemplo en un parque ahora todo esto va a estar funcionando mientras tú tengas tu dispositivo conectado al computador y vas a poder estar burlando el gps tal como te lo he mostrado yo en este vídeo puedes incluso estar compartiendo esta ubicación y una vez que se lo mandes a la persona si es que ésta llega a ingresar también vas a estar teniendo este lugar que obviamente no es arica chile y para estar recuperando la ubicación exacta de tu dispositivo lo que tendría que estar realizando es simplemente estarlo reiniciando es decir lo tienes que estar apagando y encendiendo y todo va a volver allí en el gps a la normalidad y de hecho el mismo programa te lo va a estar advirtiendo al momento que tú lo vayas a cerrar y tú simplemente presionando este botón va a ser todo el trabajo del reinicio por ti a continuación te voy a hablar de los precios pero quedaste porque hay un tremendo descuento que nunca antes había dado en este canal fíjate nada más los valores que tiene cada uno acá arriba puedes estar cambiando entre windows y mac os te van a aceptar cualquier tarjeta de crédito incluyendo también paypal y si ingresas este que te voy a dejar en la descripción y presionas allí en aplicar automáticamente vas a tener un 50% de descuento para disfrutar este programa a mitad de precio así que aprovecha la oportunidad y cómpralo ahora mismo y toda esta recomendación viene porque el sistema que ellos ocupan para estar realizando estas ventas es 100% seguro y mantienen siempre tu información allí privada y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo ¡Chao, chao!